Hoy no más Báilele, báilele Hoy no más tu padre, échale Nunca yo ya me voy a la playa Mi corazón es que sí llamó la llame Quiere estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Buen negros, por capaz yo les canto Salva gana el amor que me ha traicionado Vamos ya a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas de mar arruinando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Buen negros, por capaz yo les canto Salva gana el amor que me ha traicionado ¡Báilele, báilele! ¡Eso! ¡Báilele, báilele! ¡Eso! Ahora quiero compartir con mis amigos Buen negros, por capaz yo les canto Salva gana el amor que me ha traicionado ¡Báilele, báilele! ¡Eso! Voy a llamar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Buen negros, por capaz yo les canto Salva gana el amor que me ha traicionado Voy a llamar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Buen negros, por capaz yo les canto Salva gana el amor que me ha traicionado ¡Sao! ¡Gafa! ¡De la izquierda! ¡Báil, báil, báil! ¡Bueno! ¡Qué bonito!